En contraste, música. Este domingo en La Señal de Todos, festejamos a papá con un recital a cargo de uno de los mejores violinistas del mundo, Nigel Kennedy. Un concierto enmarcado en el Festival de Jazz de Bon, en el que interpretó los mejores temas de Jimi Hendrix. Especial Día del Padre con Nigel Kennedy, este domingo a partir de las 8 y media de la noche. Gracias.